La Navidad es una fiesta, que es tiempo de amanecer, que es mejor que abras la puerta, de aquí nadie va a morir. Bueno y amigos televidentes, hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy aquí en De Todo Internacional. Un especial que ha sido preparado para ti, para que compartas con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus seres queridos. Hoy 24 de diciembre, rumbo a la Navidad 25, porque esta próxima ya minutos para llegar este día tan especial. Ya lo sabes, nosotros aquí en De Todo Internacional te deseamos una feliz Navidad y un venturoso año nuevo en nombre de Gilberto, de Argenis, de Kiumara y de mi persona Joseph Gerardo, tu servidor de siempre. Ya lo sabes, nos vemos en una próxima edición. Esto es De Todo Internacional en Navidad. ¡Gracias!